Raza, miren lo que nos llegó la nueva víctima una Vento Crossmax Pro la 250, trae algunos problemas el principal es que le anda tirando aceite una barra en este caso ocupa cambio de retenes se van a cambiar las dos barras así como una limpieza un servicio al sistema de frenos delantero ya que la misma barra ha estado humedeciendo lo que vendría siendo el disco y todo el caliper, ok entonces con el mismo aceite que ha estado tirando entonces, aparte de eso trae por ahí otras situaciones que por ejemplo aquí, esta trae una fuga de aceite, al parecer es por donde está el sensor de posición de las velocidades trae otras otros detalles como por ejemplo este esta agarradera, no sé como la quieran llamar, miren esta que tiene quebrada la base la de este lado no se mueve ok, entonces ahí vamos a arreglarla de aquel lado y vamos a reforzar la otra aparte me comenta el dueño que le está fallando lo que vendría siendo por ahí el clutch entonces lo más probable es que también vamos a destapar y vamos a revisar el clutch se dificulta el encendido también vamos a revisar lo que vendría siendo la limpieza del carburador y por último también ocupa un ajuste de punterías o de balancines ¿por qué? porque ya trae un ligero ruido por ahí excesivo entonces esos son algunos detalles que le vamos a revisar a la Vento Crocs Max Crocs Max Pro 250 la cual si ustedes tienen una de estas pues quédense por ahí porque vamos a buscar compatibilidad de los retenes ¿por qué? porque los que tengan motocicletas Vento sabrán la dificultad que es conseguir las piezas pues originales ¿no? que tienes que mandarlas pedir etcétera, etcétera primero buscar compatibilidades aquí con algunas marcas como son Itálica u otras marcas de forma local si encontramos compatibilidad de piezas aquí se lo vamos a hacer saber así que quédense a ver todos los videos si no me siguen síganme para que ustedes vean cómo vamos a estar pues alivianando toda esta motocicleta para que quede al 100 y al final vamos a hacer un review de ella ¿ok? así que en este caso pues sigan mi página denle like y esperen los videos raza volvemos a repetir ¿qué es lo que le vamos a hacer? cambio de retenes y rellenado de barras frontales de las dos porque si se le cambia una tiene que cambiar las dos tenemos que revisar por ahí la falla que trae en el posamanos o posabrazos no sé cómo le pueden llamar a esas las agarraderas esas que trae para el copiloto también trae una fuga de aceite por el sensor de posición de las velocidades creo que es por ahí el tornillo que está trasroscado que no agarra y no ajusta y también vamos a desarmar el clutch y vamos a darle servicio al carburador así como ajuste a las punterías ¿por qué? porque esta moto se dificulta mucho el encendido ni con el ahogador enciende rápido así que raza ahí nos vamos a estar viendo esperen los videos de esta motocicleta así que raza ahí nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver